Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, jueves 14 de mayo de 2020. Gobierno legítimo rechaza amenazas del régimen contra científicos venezolanos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, repudió las amenazas de la narcodictadura contra miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, tras publicar estudio que revela la verdad sobre el COVID-19 en Venezuela. Parlamentarios respaldan a la comunidad científica. La Asamblea Nacional denunció ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional las graves amenazas formuladas por un vocero de la usurpación contra científicos de la Academia de Ciencias. El Parlamento resaltó que aportar conocimiento en favor de una nación es un acto heroico que merece ser reconocido por todos. Salir de Maduro es asunto de vida o muerte para los venezolanos. La diputada de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, aseguró que la motivación del régimen para extender la cuarentena no es el bienestar del pueblo, sino que responde a la política criminal y de control de la narcotiranía para esconder su fracaso. Señaló que sin agua, luz, gas, gasolina ni alimentos, los venezolanos morirán de mengua y subrayó que salir de la dictadura es un asunto de vida o muerte. Piden a Trinidad y Tobago sumarse a la lucha por la libertad. El comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, llamó al gobierno de ese país a no tener relación ni financiar a una dictadura que promueve el narcotráfico y el terrorismo dentro del hemisferio. USAID informará sobre oportunidades de financiamiento para proyectos de ayuda a Venezuela. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en el marco del programa Juntos es Mejor Challenge continúa en la búsqueda de alternativas innovadoras para ayudar al pueblo de Venezuela a aliviar y superar la crisis generada por Nicolás Maduro. La iniciativa es impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno legítimo del presidente interino, Juan Guaidó. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com